La Nintendo DS fue sin dudas una consola con una premisa de hardware interesante, pero más importante aún con un catálogo gigantesco, que le dio al mundo tanto nuevas franquicias como la resurrección o permanencia de algunas que estaban de capa caída. Entre ellas Digimon, que luego de haberse dado varios, varios, varios palazos en esto de hacer videojuegos, parecía que al fin había encontrado un entorno sólido sacando un total de 3 títulos, con una recepción moderada pero aceptable. Al fin las cosas pintaban bien en esta división, y entonces llegó Championship y lo arruinó todo. Digimon World Championship, o simplemente Championship en Japón, fue un juego que salió en 2008 cuya recepción fue tan mala que posterior al mismo, no tendríamos ninguna nueva localización de juegos hasta el 2016 con Digimon Crusaders, y posteriormente Saber Slut, siendo un total de 6 títulos importantes se quedaron en Japón. Lo que hace preguntarnos, wow, ¿Championship fue tan nefasto? Pues fue una cosa de contexto. Bandai venía de una mala racha de años y años y años de literalmente sacar juego tras juego con una premisa random y sin pegarla a nada desde World 1. Cuando en 2006 sacaron el primer story para posteriormente sacar Zumburs y Moonlight, pese a que estas escuelas tenían una muy muy dudosa calidad, hicieron algo que jamás habían hecho, ser continuistas. Y en una franquicia que te sacaba un Dungeon Crawler para luego hacer un JRPG mal hecho, para pasar a un hack and slash ultra mega hiper mediocre, teniendo el descaro de decir que todo era de la misma saga, ser continuista era algo que los fans querían, ya que se inventaba confianza en que, bueno, se tenía una base jugable sólida que quizás tenía sus pormenores, pero si seguían así con el paso del tiempo podía mejorar, cosa que efectivamente ocurrió. El detalle es que el productor de ese momento no le pareció mejor idea que sacar un juego que no tenía nada que ver con la saga story, y tal vez si Championship hubiera salido post los Evolution, o mejor aún, si se lo hubiera dicho a la gente en su momento que había otra story en desarrollo, y esto solo era un experimento raro, no se lo hubieran tomado tan mal. Pero nada de eso pasó, por no decir que Zumburs y Moonlight tuvieron una recepción inicial menor al primer story. Véase, aún tenían un buen rango de ventas para los estándares del IP en esa época, pero era evidente que se estaba en un punto crítico, donde no se podían permitir ni cometer errores, por lo que cualquier experimento raro, a no ser que fuera una masterpiece, iba a joder todo. Que fue lo que pasó con Championship, pero eso solo un 50% de la culpa, ya que si un título es bueno, eventualmente se va creando una bola de nieve que lo impulsa o, en su defecto, se gana el corazón de los fans, pese a ser un fracaso comercial trascendiendo. Tal como fue el caso de Decode, o World, que pese así funcionar en ventas, en su momento la crítica lo hizo mierda. Entonces, ¿de qué va Championship? Se nos colocan el rol de un nuevo usuario en un juego en línea de Digimon. Nuestro objetivo es ganar un torneo que se celebra cada 4 años para volvernos el mejor Tamer. Y eso es prácticamente todo. Al igual que Digimon World, Championship no hace un énfasis en la narrativa, sino en el gameplay directo. Dicho eso, el gameplay del juego consiste en un biped. Tenemos que alimentar a nuestro Digimon, evitar que se lastime o enferme, limpiar sus porquerías y entrenarlo. O sea, se hace todas las cosas básicas presentes en el juego original, solo que acá tienen un impacto nulo. En Championship no existen errores de crianza ni factores que afecten notoriamente a tu Digimon por ser un asco de Tamer. Sí, tu Digimon puede morirse, pero solamente si lo dejas enfermo o no lo curás. Prácticamente tenés que esforzarte para que ocurra. Se supone que en el juego los Digimon pierden HP al entrenar en las casillas que suben atributos correspondientes. Y si te pasas, se pueden fatigar. Sin embargo, puedes hacer que recuperen un poquito de vida y seguir entrenándolos. Dejando de lado que se van a lastimar con solo ponerle curitas, ya se recuperan. En pocas palabras, todos estos componentes de crianza son adornos. En World 1 tenías que pensar bien antes de entrenar. O si te rentaba a hacer X o Z acción. Adicionalmente, las únicas cosas que realmente importan para determinar la evolución de tus Digimon son el número de peleas que tienen, el tipo de data o atributos que grindías. Véase, si tengo un Digimon planta, puede que más adelante me pida que le suba data planta. Y la cantidad de veces que se murió. Por lo tanto, los entrenamientos estadísticas tienen como único fin potenciar a tu bicho. Más no juegan un papel real en otra cosa. A esto hay que sumarle que si tu Digimon se muere, al reencarnar, si no haces nada, eventualmente volverás a su etapa previa antes de morir sin tener que cumplir ningún requisito. Más allá de esperar que los días del juego pasen. Lo que quiere decir que la sensación jugable del juego se resume en grindear a base de peleas o con mecánicas obtusas a tu Digimon. A la par que completás combates claves que suben tu nivel de Tamer en pos de desbloquear nuevos niveles evolutivos. Ya que el juego no nos permite pasar inicialmente de nivel Child si no subimos ese nivel. Para agregar cosas al Dynamic Gameplay, los combates en este juego, al igual que en la saga World original, son reactivos, no activos. Es decir, lo que importa es la preparación. Sin embargo, nuestra interacción con el Digimon en las peleas es aún más nula que en la saga World. Mientras que ahí podíamos tirar objetos, desbloquear comandos que servían en el combate y demás. Acá no podemos hacer nada más allá de elegir si queremos que nuestro bicho pegue normal, que se le invite a usar habilidades de soporte o que intente usar su ataque especial. Y la mayoría de las veces vas a elegir la última opción porque el resto es, bueno, basura. Resumiendo, Championship es un título monótono, repetitivo y cansino, que carece de una atención real. O eso es, mejor dicho, la impresión que le deja a la mayoría de gente. Y la razón por la cual fue un fracaso. ¿Recuerdan que dije antes que las mecánicas de evolución eran obtusas? Bueno, más adelante haré énfasis en eso. Pero el tema es que el asunto de ser obtuso no solo se limita a las mecánicas, sino a todos los sistemas del juego. Y cómo estos se relacionan unos con otros. Los videojuegos, al tratarse de experiencias interactivas, esperan algo de nosotros. O mejor dicho, esperan que interactuemos con ellos de forma concreta. Por ejemplo, si jugamos Final Fantasy X, un JRPG por turnos, sería estúpido esperar o pedirle al juego que fuera un hack and slash. Si jugamos Outlast, no tendría sentido intentar luchar con las múltiples amenazas. Y si vamos a lo loco en Dark Souls y tienen en cuenta nada de lo que nos dice el entorno a nivel mecánico, la vamos a pasar muy mal. Cada juego es una experiencia diferente que espera una forma diferente de ser abordada. Si bien pueden tener más o menos libertades, son sistemas cerrados que esperan algo en concreto de nosotros. Si vas en contra de la corriente de lo que el juego espera, bueno, no solo te vas a frustrar, sino que probablemente no avances o no te diviertas. Y ese es el caso de Championship, pero a un nivel extremo. Además del sistema de crianza y los combates claves que desbloquean medallas y suben nuestro rango de Tamer en pos de poder acceder a nuevos objetos y demás, existe otro sistema en el juego que es crucial y es el de captura. En este juego somos prácticamente cazadores furtivos de Digimon. Empezamos con un set básico que consiste en una soga eléctrica, carnada en modo de carne y una pistola. Sí, una pistola con munición básica. La cosa es que al principio contamos con un hábitat y nada más. Pero conforme avancemos en el juego, el sistema de cazas empieza a complejizar un montón. Conseguimos municiones diferentes como perdigones, balas paralizantes, cercas electrificadas que impiden que los Digimon huyan, calabazas que caminan para que el Digimon persiga la comida, bombas, radares que detectan y analizan estadísticas completas del Digimon, y una cantidad de bio más absurda. En serio, se le puso mucho, mucho, mucho énfasis a este apartado. Pero, ¿por qué? Una cosa que no les conté sobre las peleas claves que suben nuestro nivel de Tamer, es que estas se rigen por un calendario y por estaciones, y solo se pueden hacer en días concretos. Básicamente, si no lo hiciste cuando tocaba o no pudiste, toca esperar un año del juego. Además de esto, y para más placer, el horario del título es de 7 de la mañana a 10 de la noche. Al llegar la hora límite, el día termina automáticamente sin importar lo que hagas. Lo bonito es que solo podemos hacer estas peleas clave de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Si perdemos, es poco probable que el HP de nuestro Digimon se recupere por completo para hacer otro intento. Esto de por sí pone cierta presión sobre nosotros, pero siempre podemos resolverlo teniendo un bicho hipermamado, ¿verdad? Pues... no. Hay varios retos que piden cosas concretas, como Digimon del tipo volador, o que sean virus, e incluso una personalidad en concreto. Porque sí, en Championship hasta hay personalidades que afectan cómo se desempeñan los Digimon en los combates. ¡Ya te dije que mi naturaleza es cobarde! ¡No me interesa! Claro, podrías rindear como un retrasado y eventualmente terminarías con bichos supermamados, luego derrotar entre años un montón de veces hasta dar con las condiciones y completar todo. Pero eso no es lo que espera el juego, ya que como mencioné, hay un calendario donde podemos ver en todo momento todas las peleas importantes que tenemos en los días siguientes, y sus respectivas condiciones. En síntesis, lo que Championship espera es que activamente estemos cazando Digimon acorde a nuestras necesidades. Y esto plantea una visión diferente de los Digimon, ya que en este juego se sienten como recursos a gestionar. Al punto de que a veces, otros tamers nos mandarán emails preguntándonos si queremos venderlos. Algo que en más de una ocasión te va a resultar conveniente, no tanto por los bits, sino porque otra mecánica del título es que no podemos tener Digimon infinitos. Estos ocupan espacio y a mayor nivel evolutivo tengan, más espacio ocuparán. Si bien este espacio se va expandiendo conforme subimos de rango, nunca es suficiente como para que se pueda abusar del mismo. Por si no fuera poco, el tiempo del juego corre siempre que estemos haciendo alguna actividad, como crear a nuestro Digimon, luchar e incluso capturar. Y el tiempo pasa exageradamente rápido, siendo que a veces vas a tener que plantearte si gastar tu día en cazar al Digimon que necesitabas para el siguiente combate, a la vez que haces malabares cumpliendo el requisito evolutivo de tu Digimon a tiempo y entrenándolo. Visto de esa forma, tiene sentido que el sistema de crianza del título sea tan simplón, ya que se compensa con el resto de sistemas en conjunto. Y no estoy jodiendo, cuando entendés todo esto, el juego se puede poner muy tenso. Porque sabés que el tiempo es un enemigo constante y que tenés que gestionar todo lo mejor posible si no querés terminar perdiendo la oportunidad de participar en X Combate para seguir con tu progreso. De hecho, no conozco otro juego de Digimon donde el tiempo se sienta de forma tan fuerte como una amenaza. Y sí, estoy incluyendo a World 1 en esta comparativa. En Championship, simplemente antes de que te des cuenta, cagaste Master. Son las 10 de la noche, no encontraste el puto Digimon pájaro que necesitabas, el torneo es mañana, De los 3 bichos de ese tipo que tenés que conseguir, tenés uno mal entrenado y le van a romper indudablemente el orto. Es frustrante, pero es un reto y por eso funciona. Por lo que podríamos decir que Championship solo fue un juego... malentendido. Por desgracia, no. Si bien todo lo que dije es cierto, yo tardé 4 horas en darme cuenta que era lo que el juego quería de mí. Reinicí mi partida pleno directo para ver si mi punto era válido y cuando empecé a prestar atención al calendario, preocupándome en cazar Dishimon que necesitaba, vendiendo otros o liberándolos, no solo avancé mucho más rápido en mi partida sin un grindiado tonto, sino que me estaba divirtiendo y sentía que hacía cosas, y de hecho varias al mismo tiempo. En un punto parecía que estaba jugando una RTS y apretando un montón de comandos rápidos como enfermo. El asunto es que llegas a un momento donde el juego se pone ultra, mega, hiper, bipolar. Llegando al late vas a necesitar Digimon de nivel Ultimate de forma obligatoria y hasta ahí todo bien, es decir, es lo esperable. El tema es que no precisamente pocos Digimon Ultimate te piden que tu Digimon haya reencarnado una vez, dos veces o incluso tres, lo cual no sería una problemática de no ser que se puede presentar el caso en que tu Digimon solo tenga una cosa a la que evolucionar y para esa evolución tenga que sí o sí morirse previamente. Esto hace por un lado que tengas un Perfect, que es un peso muerto y que no te sirve para nada, y por el otro te des cuenta que no puedes vender Digimon o liberarlos porque vas a necesitar que se mueran y reencarnen para cumplir esos requisitos, por no decir que tienen que pasar por todas las etapas otra vez con todos los días que eso conlleva, lo cual como entenderán es ridículo cuando consideras que el juego te dijo de mil formas diferentes a lo largo del mismo, que tenías que ir alternando constantemente con tus Digimon ya que estos eran recursos, solo para que al final te escupa y diga ¡Oh no! Los Digimon y tú siempre fueron super amiguis, ¡Nakamapowa for the win! Lo peor del tema, o mejor dicho revelación, es que el apartado de caza del juego se vuelve casi inservible, porque no te va a rentar perder el tiempo cazando Digimon ya que tenés que hacer que forzosamente reencarnen. A su vez, contamos con ultimates que no piden esta mecánica de morir, pero buena suerte encontrándolos a la primera. Si bien yo estoy a favor de que un juego no te trate como un bebé, Championship es degeneradamente obtuso con las evoluciones. Como dije al principio, la mayoría de stats para subir o cosas para hacer no influyen en nada de las evoluciones. El juego cuenta con una wiki y si reconoces siluetas y demás, podés intuir ciertas cosas. Como que si tu Digimon es dragón y le subís dragón, seguramente evolucione, cosa que ocurre. Pero el juego no registra ni te muestra los requisitos pese a desbloquear las evoluciones, cosa que sería útil para saber precisamente qué fue lo que hiciste y poder experimentar con otras opciones. Por no decir que navegar en la wiki es horrible. En algunas ocasiones te puede llegar un email que te diga que hacer para que tu dicho evolucione, pero muchas veces te va a indicar en el mismo email que se tiene que morir sí o sí. Entonces terminás con Digimon que ocupan espacio, no podés cazar porque no te renta, y sin tener ni puta idea de a qué ultimate podés acceder y cuál no. Básicamente, el juego capea tu progreso de forma artificial y limita todo a esperar y punto. El único propósito que se me ocurre para que agregaran esto es para extender su duración de forma artificial. Championship podría simplemente durar 10 horas completando todos los retos. No es un montón, pero serían 10 horas intensas y divertidas. En lugar de eso, en la recta final se vuelve tedioso, cansador y obtuso. A estos problemas se le pueden sumar otras cosas que arruinan la experiencia. Como que la gestión de los Digimon en tu lobby no es la mejor, ya que hay que agarrarlos y soltarlos constantemente en cajas y muchas veces es incómodo o no responde bien. Además de esto, en la parte de casa llega un punto donde como dije antes, tenemos una cantidad de bio más exageradísima. Pero el juego solo nos da descripciones básicas del tipo de Digimon que pueden salir. Si quieres uno en concreto, tenés que recordar de memoria que está en ese lugar. Y de nuevo, sabiendo que el tiempo es crucial, simplemente tuvieron que poner a los Digimon disponibles de cada zona como siluetas en una preview. Y si ya los capturaste o descubriste, estos son marcados. Junto al horario en el que aparecen. Porque sí, no aparecen los mismos Digimon todo el tiempo. Estos rotan por horarios y en otras zonas, incluso por estación. Esta bipolaridad aplica también a la economía del juego. Empezás siendo ultra pobre y planteándote si invertir el dinero en cosas de casa o habitaciones diferentes para subir estadísticas, y terminás teniendo una cantidad tan obscena de bits que no sabes qué hacer con ellos. Es decir, no tenés que romper la economía del juego porque el juego se encarga de romperla el mismo. Sin ninguna razón aparente. Si Championship se hubiera encargado de pulir esas cosas y extender su duración en base a tener muchos más retos que nos hagan depender más de cazar y gestionar recursos, hubiera sido un título mucho, mucho más satisfactorio. Pero se resume en un juego que tiene pequeños momentos de grandeza donde todo parece conectar y cuajar, que luego son embarrados y escupidos por sí mismo. Podría hablar de aspectos técnicos, pero no quería enfocarme en eso. Más allá de que la banda sonora me parece muy olvidable y por momentos ultra repetitiva, y que todo lo que respecta a los sprites se hizo de cero en este juego, dándole una identidad propia a nivel visual. Y fuera de todo eso, no tengo más nada que comentar. Si quieren ver nuestros gameplays, abajo tienen una lista de reproducción del canal secundario. En adición, tanto la miniatura como todos los artes nuevos del avatar que estuvieron viendo en los últimos videos, fueron hechos por Estelle. Tienen también su Twitter abajo en la descripción. Recordad que estas cosas son solo posibles con su apoyo en Patreon. Si el video les gustó, pueden dejar de forma optativa un like o compartirlo. Yo soy Drash, y nos vemos en el siguiente video de ReWaldi. Adiós.